¿Saben respecto a las garrapatas y fulgas? Sí, sí, ha habido ya varias, ha habido que ha habido plagas, ahorita por la temporada, más que nada es la temporada del público y garrapata. ¿Saben en qué sectores? Pues casi más en la periferia de aquí de Matamuro. ¿Cuáles son las recomendaciones que están dando ustedes? Pues las recomendaciones son fumigaciones, hay que fumigar, hay que atender a los animalitos, es el huésped intermediario, hay que bañarlos con garrapaticidas y poner atención, porque los garrapatas son fuente de infección a los animalitos. ¿También al humano o al humano no? También al humano, sí, claro. Sí, son enfermedades zoonóticas, se transmiten al humano también. Perfecto. ¿Ustedes tienen algún plan para hacer algún tipo de recorrido de limpieza en esos lugares? Pues estamos en coordinación con el departamento de vectores, cuando se nos solicitan las aplicaciones de fumigación, nos coordinamos con ellos, con el departamento de vectores, y ellos ya se encargan de hacer las fumigaciones. ¿Algún medicamento que ustedes estén brindando a los dueños de mascotas en este lugar? Se les ha dado sobres de Deltametrina, que es para fumigar, es urbano, es más para la aplicación y fumigación de las casas, no es para bañar los perritos, es lo que tenemos.